¿Qué es el centro de votación? Me ha parecido excelente la normalidad con que se ha trabajado acá el centro de votación, he visitado otros centros porque estoy en la movilización de personas de centro a centro, me ha parecido que hay mucha fluidez ahorita, en la mañana que la gente tiene que salir a votar y ahorita más que todo a luchar por esta revolución que tenemos que seguir idealizando para que juntos construyamos el socialismo que el legado del presidente nos dejó. El proceso de votación fue muy rápido, fluido, me identifiqué con la cédula de identidad, me chequearon en la cactabuella, luego paseé al tarjetón, la opción de mi preferencia, luego salió el papelito, doblé y a la caja de cartón. El llamado es para todos aquellos que no se han levantado o todavía están en casita haciendo desayuno para que vengan a votar, ya que la cola como pueden ver es fluida. Vengan a votar, ¿por qué? Porque este voto es para el comandante Hugo Rafael Chávez Frías para que esta revolución avance.